Una de la tarde, 14 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos ya del otro lado del estudio. Está con nosotros Beto Fuentes, Coaching de Negocios. Mi Beto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lalo? Te integras a partir de este jueves aquí a Radio y Televisión de Nuevo León, a servicios informativos para darnos asesoría para toda la raza que tiene sus negocios, hacerlos crecer. Y, ¿qué onda? ¿Cómo va a ser tu cápsula? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, voy a participar con una cápsula. Estoy muy entusiasmado. Soy coach de negocios, especialista en crecimiento y rentabilidad. Traemos una metodología que es contraintuitiva, muy moderna. Contraintuitiva, ¿cómo se está? Contraintuitiva quiere decir que muchas de las cosas que se van a sugerir son contrarias a lo que normalmente hacemos o pensamos. Como por ejemplo, para crecer, hay que hacer más de lo mismo. Bueno, lo que vamos a proponer es, no, hay que hacer lo que hacemos mejor. Hay que enfocarnos en lo que hacemos mejor y ahí hay que ponerle más atención y más recursos. El coaching no solo es para las grandes empresas. Estamos hablando aquí para negocios para la raza. Claro, por supuesto. Es para todos, incluso para las personas. Estos principios se concibieron para la empresa. Soy coach de negocios. Sin embargo, yo mismo los utilizo para mi crecimiento personal y nuestros televidentes igualmente lo podrán hacer. ¿Cómo va a ser la dinámica contigo? Mira, son varios temas. Por ejemplo, construye un objetivo poderoso. ¿Cuál es la reunión de un día? ¿Cómo ejecutar? ¿Cuál es la receta secreta? Etcétera. Y vamos a ir dando en este espacio cada uno de esos temas. Es información, perdón, es información muy valiosa que van a poder utilizar día a día nuestros televidentes. En base a tu experiencia, ¿qué es lo que principalmente frena a las pequeñas empresas a seguir creciendo o a seguir renovándose todos los días? ¿Qué es el principal freno que ellos tienen? Mira, yo creo que lo principal es conocerse muy bien, que las empresas se conozcan cuáles son sus fortalezas, cuál es la principal fuente de recursos y cuáles son los márgenes de esos recursos, de esos productos o servicios que venden y enfocar ahí las baterías. Muchas veces las empresas les empieza a ir bien en lo que hacen y quieren innovar y quieren incursionar en otras áreas que no es su negocio principal. Yo creo que esa es la principal razón y el principal enfoque que pueden hacer y que pueden crecer bastante. Y para la raza que vaya teniendo dudas, tu participación va a ser aquí con nosotros los jueves al mediodía y también en el noticiero nocturno. Así es, los martes a las 8 de la noche. Y para poder interactuar contigo, ¿tienes algún teléfono, algunas redes sociales? Sí, claro, soy Beto Fuentes, mi página es betofuentes.com, mi correo es betofuentes arroba betofuentes.com, ahí pueden hacer preguntas en la sección de contacto en general, también pueden ver mucha de la información que aquí se va a ir dando, de hecho toda la información que aquí se dé, va a haber un blog al día siguiente, cuando menos, si no es que previo a la cápsula, sobre lo que se platicó. Y ahí pueden ir haciendo su comentario. Un ejemplo práctico de quienes podrían estar involucrados en este tipo de coaching. Bueno, principalmente empresarios, pueden ser empresarios muy jóvenes, que tengan la intención de innovar, que tengan la intención de transformarse, que estén abiertos al cambio, que les guste hacer las cosas por sí mismos. Esta es una solución que no requiere de que contraten a un consultor de tiempo completo ni de que gasten sumas de dinero en eso. Esto es algo que ustedes van a aprender, nuestros televidentes van a aprender a hacer por sí mismos y nosotros vamos a facilitar el camino. Y después hasta podemos hacer actividades, no sé, aquí en Radio Televisión de Nuevo León, invitar a la raza interesada y hacer algún, digo, si me estás corriendo, va a ocurrir un tipo de curso contigo o algo, ¿no? Bueno, incluso podríamos dar una demostración de cómo construir un objetivo poderoso. El objetivo poderoso es muy importante porque al mismo tiempo que constituye la meta, es la motivación para llegar a hacerlo. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es de negocio. No es lo mismo decir, quiero dejar de fumar porque quiero ser más saludable, a quiero dejar de fumar porque en mi familia hay antecedentes de enfisema pulmonar. Entonces, ya cuando ves la motivación que está detrás del objetivo, pues eso seguramente te va a impulsar a que no pierdas el impulso y a que persistas hasta conseguir el objetivo. Y es más o menos lo mismo que se hace en el coaching de negocios. Mi Beto, bienvenido a Radio Televisión de Nuevo León. Este es tu espacio, te vamos a tener todos los jueves a esta hora aproximadamente. Pero en todos los días, que vamos a estar en contacto todos los días, usted le puede hacer llegar todas las dudas, todas las preguntas a través de tu página de internet. Así es. Con mucho gusto, estoy muy entusiasmado y me da mucho gusto estar aquí con usted, Lalo. Bienvenido. Es tu casa. Gracias. Vamos del otro lado del estudio, ya es la una de la tarde con 19 minutos ya, 29 grados centígrados. Rosalinda Cadena nos tiene más información. Adelante, licenciada. Es todo suyo este espacio. Gracias.